Excelente, en primer término el agradecimiento a ProPerú por invitarnos a participar de este seminario. En esta ocasión vamos a abordar los principales conceptos relacionados con la tributación en el comercio exterior y dentro de ello vamos a enfatizar en nuestra agenda los argumentos más relevantes, más significativos que necesariamente deberíamos conocer para efecto de poder cumplir de manera satisfactoria las principales obligaciones de carácter tributario. Es conocido que la administración va a iniciar diversas facultades con el ánimo de poder exigir la facultad de determinación, sancionadora, recaudación en términos tributarios. Por ello, es menester de los negocios de las empresas, de las compañías, tener un conocimiento amplio, básico en esta materia tributaria, bajo el entendido que, si bien es cierto, todo negocio, toda empresa se constituye con el ánimo con el objetivo de poder satisfacer una necesidad y, como consecuencia de ello, generar lucro, beneficio y ganancia, la administración interviene en cuanto a la verificación y la correcta determinación del cumplimiento de una obligación tributaria. Allí, en detallar la administración es por ello que resulta evitar que, como negocios o como empresas, tengamos un pleno conocimiento en cuanto a aquello que debemos cumplir respecto a una obligación formal y una obligación sustancial. De ello vamos a tratar en esta presente sesión. En primer término, es importante señalar este concepto. ¿En qué consiste la llamada tributación? Un concepto básico elemental que debemos recordar en cuanto a la materia de la tributación es el aporte, el aporte monetario otorgado por el contribuyente con el ánimo, con el objetivo de poder financiar las acciones que realiza el Estado. Es decir, la tributación está asociado con el pago, con la entrega del tributo, pago de la entrega de dinero que se realiza a favor del acreedor tributario. El acreedor tributario es aquel que va a cobrar el tributo. El deudor tributario es aquel que se obliga al pago del tributo. En ese sentido, el deudor tributario es aquel que debe el tributo, el negocio, la empresa, la compañía. Y el acreedor tributario, aquel que va a cobrar el tributo, principalmente representado por la administración tributaria que se encarga no solamente de los tributos internos, también de los tributos aduaneros. En ese sentido, ese efecto de la tributación se relaciona con la entrega del gravamen para que el Estado pueda contar, pues, con recursos suficientes, necesarios, a fin de poder satisfacer los llamados fines sociales. ¿Y cuáles son esos fines sociales que necesariamente busca satisfacer el Estado? Entre otros, salud, educación, vivienda y transporte. Ahí está el destino, origen, procedencia del monto del gravamen tributario que ingresa por el apoyo de la administración directamente al Estado. Una vez que hemos definido el concepto en cuanto a la tributación y haber hecho mención al concepto tributo, podríamos definir al tributo dentro de su clasificación. Aquí es importante señalar que el tributo se va a clasificar en cuenta con una clasificación tripartita, impuesto, contribución y tasa. Y las tasas, a su vez, se van a dividir en arbitrios, en derechos y en licencias. Un ejemplo básico elemental en cuanto al impuesto, el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta. Un ejemplo en cuanto a la contribución, el pago por concepto de salud, el pago por concepto de cenati, así como el pago por concepto de sencillo. Y las tasas, como habíamos señalado, a su vez se van a clasificar en arbitrios, en derechos y en licencias. Por ejemplo, estamos realizando el pago por concepto de alumbrado público, por concepto de serenazgo, mantenimiento de parques y jardines. Allí estamos cumpliendo con el pago de un árbitro. Un ejemplo típico relacionado con un derecho es el pago para poder obtener una partida de nacimiento, una partida de matrimonio. Y la licencia es la autorización formal para que pueda operar un negocio, para que pueda operar un establecimiento. Entonces, debemos recordar que el tributo se clasifica en impuesto, contribución y tasa, y estas tasas, a su vez, se van a dividir en arbitrios, en derechos y en licencias. Entonces, una vez que hemos señalado en qué consiste la tributación y cómo se clasifica el tributo, aquí aparece un concepto relacionado con la llamada potestad tributaria. ¿Qué podríamos señalar en cuanto a este concepto, la denominada potestad tributaria? Esta potestad, en términos simples, es definido como el poder de imperio, la capacidad, en este caso, que tiene el Estado para efecto de poder crear, modificar, derogar o suprimir tributos. Ahora bien, si bien es cierto, el Estado ostenta este poder tributario, siempre tiene que haber un parámetro, siempre tiene que haber un límite. ¿Por qué? Porque ese poder no puede ser amplio. De alguna manera, quizá pudiera intervenir algún tributo cuya tasa sería demasiado elevada, sería muy excesiva, inclusive podríamos hablar en términos un tanto confiscatorios. Es por ello que ese poder tributario va a estar sujeto a un parámetro, va a estar sujeto a un límite. Y aquello que va a limitar esa posición tributaria es lo que se denomina los principios tributarios. En ese sentido, cuando se habla de los principios tributarios, vienen a ser las normas, los postulados básicos, los postulados fundamentales, y qué importante, y qué importantes son estos principios tributarios que expresamente nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, los ha recogido específicamente en el artículo setenta y cuatro de nuestra Constitución. Es decir, nuestra política fiscal, la política tributaria, expresamente recoge un articulado dentro de nuestra Constitución, y específicamente se ha hecho mención a estos cuatro principios. El principio de reserva de ley, el principio de igualdad, el principio de derechos fundamentales de las personas, así como el principio de no confiscatoriedad. Veamos la definición de cada uno de estos principios tributarios que, como habíamos señalado, son aquellos que van a limitar ese poder de imperio, esa potestad que, reitero, no puede ser amplia por parte del Estado. Empecemos por este principio de reserva de ley. Este principio de reserva de ley tiene estrecha relación con un principio común a la rama del derecho, en este caso el llamado principio de legalidad. ¿Qué significa este principio de reserva de ley? Este principio nos enfatiza que los elementos principales, los elementos fundamentales asociados de una norma tributaria, llámese. ¿Quién va a ser el deudor tributario? Aquel que debe el tributo. ¿Quién va a ser el acreedor tributario? Aquel que va a cobrar el tributo. ¿A cuánto asciende el porcentaje tasa del tributo? Así como cuándo se va a iniciar formalmente el cobro de ese tributo. Esos elementos son los principales que necesariamente se tienen que visualizar de una norma de carácter tributario. Entonces, este principio de reserva de ley nos señala que los elementos fundamentales de una norma tributaria tienen que estar necesariamente descritos, detallados, tipificados específicamente en la ley y no en un instrumento de menor jerarquía. Es decir, tiene que estar contemplado quién va a ser el deudor tributario, el acreedor tributario, el porcentaje del tributo, el inicio, la vigencia, entre otros, expresamente la ley y no, por ejemplo, en una circular o en una adenda que es considerado lógicamente un instrumento de menor jerarquía. Principio de reserva de ley. ¿Qué podríamos señalar en cuanto a este segundo principio, el principio de igualdad? Igualdad en términos fiscales no significa que todos los contribuyentes van a pagar lo mismo. Igualdad se vincula con aquellos que están en la misma condición, de alguna manera le corresponde cargas impositivas de carácter similar. En ese sentido, igualdad está supeditado a la capacidad económica, a la capacidad contributiva, lo cual resulta lógico que aquellos negocios, aquellas empresas que venden más, aquellos negocios, aquellas empresas que han tenido un monto considerable de ingresos, ventas o prestación de servicios y una vez que ha deducido sus costos y gastos efectuados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre, entonces va a obtener seguramente una renta imponible. Al obtener una renta imponible, y si es que es un contribuyente sujeto al régimen general del impuesto a la renta, tendrá que tributar al fisco a razón de 29.5%. Sin embargo, si es que es un negocio que ha sido aquejado, se me ocurre por etapa de pandemia, y que seguramente en ese periodo pues las actividades no se reactivaron, muchos de los negocios, las operaciones de ventas y prestaciones de servicios decayeron. En ese sentido, lo más probable es que al 31 de diciembre ese negocio haya obtenido una pérdida. Y si es que obtuvo pérdida no va a calcular la determinación de un gravamen tributario. Si es que es un negocio acogido al régimen MIP tributario, a todos los contribuyentes como tal le corresponde en términos igualitarios aplicar al 31 de diciembre, en este caso, el porcentaje a razón del 10% por concepto de impuesto a la renta, principio de igualdad. ¿Qué nos dice este principio relacionado con los derechos fundamentales de la persona? Dentro de estos derechos fundamentales aparece uno que tiene estrecha relación con los términos tributarios, y aparece un derecho fundamental en términos de el secreto bancario. ¿Ello qué implica? Que en un eventual procedimiento de fiscalización, la misión tributaria no le puede decir directamente a un banco, oye banco, entrégame todos los estados de cuenta corriente de la empresa ABCD Sociedad Anónima. No le puede decir por qué, porque existe el derecho fundamental del secreto bancario, a menos que, a menos que estemos ante altos indicios de evasión fiscal y de evasión tributaria, pero aquí específicamente, específicamente corresponde a través de una autorización judicial, en este caso, solicitar el levantamiento del secreto bancario. La administración, reitero, por sí solo, no le puede decir al BCP, al Continental o al Cochabán, oye banco, reimpime todos los estados de cuenta corriente de tal contribuyente. No lo puede hacer. Reitero, solamente procedería cuando estamos ante un indicio de una evasión fiscal, evasión tributaria, y solamente con una autorización judicial. ¿Qué pasa con este principio tributario relacionado con la no confiscatoriedad? Aquí es importante establecer este escenario, que si bien es cierto, pues, el estado ostenta esta prerrogativa de poder crear tributos y asignar el porcentaje de cada una de estas cargas tributarias, ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. ¿Y qué podríamos señalar en cuanto a este concepto? ¿En qué consiste que ningún tributo puede tener efecto confiscatorio? Que ningún tributo puede exceder en sobremanera una tasa demasiado excesiva, una tasa muy onerosa, que inclusive imposibilite que un contribuyente pueda asumir el pago de dicha carga tributaria. Veamos un ejemplo para que se pueda graficar. Sabemos que la tasa del impuesto a la renta anual para aquellos contribuyentes acogidos en el régimen tributario, régimen general, a ellos les corresponde tributar a razón de veintinueve punto cinco por ciento. Entonces, el día de mañana, veintisiete de enero, el gobierno de turno no puede decir que se incrementa la tasa del impuesto a la renta a razón de veintinueve punto cinco a ochenta por ciento con el ánimo de que el estado incremente la recaudación para efecto de favorecer a las zonas altoandinas aquejadas por pandemia. Estamos hablando de una tasa a razón de veintinueve punto cinco por ciento. Ello no se puede elevar a ochenta por ciento. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando que los negocios y las empresas, sus resultados obtenidos, la renta obtenida el treinta y uno de diciembre, a ese monto le aplicamos el ochenta por ciento, sería directamente carga tributaria. En términos, reitero, demasiado excesivo, muy oneroso, que inclusive afectaría la esfera patrimonial, del negocio de la empresa. Ello en cuanto a los principios tributarios. Veamos, veamos ahora, veamos ahora cuáles son, cuáles son las llamadas obligaciones, obligaciones tributarias que le compete cumplir, satisfacer a todo negocio, a toda empresa. Nosotros debemos recordar, pues, que en términos societarios, ¿cierto? Para poder constituir formalmente un negocio, una empresa, dos o más socios como mínimo. Un socio seguramente aporta dinero, un socio aporta bienes. Surge una minuta, una escritura pública y la inscripción formal ante registros públicos. Nació societariamente la empresa. Pero esta empresa, que ha sido debidamente constituida, todavía no puede efectuar actividades lucrativas. ¿Por qué? Porque tiene, en primer término, que tramitar la inscripción para que pueda obtener su número de, su número de RUC. Tiene que inscribirse ante lo restrito de la administración, hoy, de manera virtual, para efecto de que pueda tramitar la obtención de su número de RUC. Teniendo número de RUC, ahora el negocio, la empresa, puede emitir comprobantes de pago. Hoy por hoy, la gran mayoría de empresas han migrado a los comprobantes electrónicos, que finalmente ese es el ánimo, el objetivo de la administración, para efecto, ¿no? De poder tener información en línea respecto a los principales movimientos que efectúa un contribuyente. Tramitación número de RUC. Obligación formal de emitir comprobantes de pago. Esos comprobantes de pago tendrán que ser registrados, anotados, en los llamados libros y registros vinculados con asuntos tributarios. En este sentido, también al existir comprobantes electrónicos, también existen los llamados libros de carácter electrónicos. Sin embargo, muchos negocios, muchas empresas, pues, todavía, todavía cuentan con las hojas sueltas continuas legalizadas por notario público. En este sentido, la obligación formal relacionada con los libros y registros contables es, para que sirva de constancia, en cuanto a la anotación de los hechos económicos ocurridos durante un periodo comprendido, data del 1 de enero al 31 de diciembre. Son estos libros y registros contables que suelen ser exigidos por parte del auditor tributario de la SUNAT para efecto de poder verificar el cumplimiento de estas obligaciones de carácter tributario. Tramitamos RUC. Emitimos comprobantes de pago. Llevamos libros contables y tenemos la obligación de cumplir con la presentación de una declaración jurada tributaria. ¿En qué consiste una declaración jurada tributaria? Una declaración jurada es una manifestación de hechos. Una manifestación de hechos que informa el negocio, la empresa, el contribuyente, el deudor tributario, a la administración tributaria respecto al movimiento de ingresos, costos y gastos efectuados durante un determinado periodo. En ese sentido, esa declaración tributaria existe la declaración jurada de carácter mensual, la declaración jurada de carácter anual. Dicho sea de paso, pues los negocios, las empresas mes a mes presentan su declaración jurada del IGB, tomando en consideración el último dígito de su número de RUC. Y en cuanto a la declaración jurada anual, por ejemplo, respecto al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre, las empresas van a presentar su declaración jurada anual a partir de marzo 2022. Ya salió el cronograma de pagos, ya salió el formulario virtual que va a ser utilizado por las empresas por este año 2021. Entonces, existen dentro de estas declaraciones juradas, una declaración jurada determinativa, así como una declaración jurada informativa. Un ejemplo típico de una declaración jurada determinativa, donde se determina carga tributaria, la declaración jurada formulario virtual C-21-IGB-Renta. Porque ahí el contribuyente determina el monto a pagar por concepto de IGB, el monto por concepto de pago a cuenta del impuesto a la renta. Declaración jurada determinativa. Y un ejemplo relacionado con una declaración jurada informativa. Aquí podríamos hablar de una declaración llamada DAOT, declaración anual de operaciones con terceros. Allí solamente los contribuyentes van a informar el movimiento de compras y ventas efectuados por un periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre a razón de dos UIT por cliente y por proveedor. Simplemente con esa data la administración más menos va identificando quiénes son nuestros principales clientes, quiénes son nuestros principales proveedores, para efecto de poder establecer posibles inconsistencias. Obligación tributaria de permitir control. ¿Ello qué significa? Que tenemos la obligación de otorgar las facilidades cuando estamos inmersos en el inicio de un procedimiento de fiscalización tributaria. Un procedimiento de fiscalización en términos simples significa la labor de inspección, investigación y control que es ejecutado por parte de el agente fiscalizador conocido como el auditor tributario, quien se va a encargar de las pesquisas relacionadas con el análisis de los libros, registros, documentos, comprobantes de pago, contratos, presupuestos, proformas, guías de remisión, voucher de depósito, entre otros. Es decir, el auditor tributario se va a encargar de relevar información y poder constatar la verificación, inspección y cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario. Nosotros como empresa tenemos que otorgar dichas facilidades. También corresponde una obligación tributaria que cuando nuestro gerente es requerido por parte de la administración tiene que comparecer. ¿Ello qué significa? Tiene que asistir para poder rendir su manifestación seguramente en cuanto a las principales decisiones económicas y financieras que habría tomado el gerente y que tiene alguna incidencia seguramente con el cumplimiento de una prestación tributaria. Es válido que la administración requiera comparecer, asistir, apersonarse a los gerentes para que puedan rendir su manifestación, reitero, en cuanto a su principal actuación. Todo ello corresponde a las obligaciones de carácter tributario que necesariamente un negocio, una empresa tiene que satisfacer. De igual manera, si existen obligaciones, tendrá que existir derechos por parte de los contribuyentes. Dentro de los derechos, pues, qué duda cabe a ser atendido con respeto, ¿cierto? A tener la posibilidad de impugnar un procedimiento. Yo como contribuyente no estoy de acuerdo con una resolución de determinación. Como contribuyente no estoy de acuerdo con una resolución de multa, me asiste el derecho de interponer un procedimiento contencioso tributario. ¿Ello qué significa? Que tengo la posibilidad de poder aperturar en primera instancia un recurso de reclamo ante SUNAT, si es que pierdo un recurso de apelación ante el tribunal fiscal, si es que pierdo una demanda contencioso administrativa en la sede judicial. En mi derecho, que expresamente está tipificado en el texto único ordenado del Código Tributario, aprobado por el decreto supremo 133-2013, Economía y Finanza. A solicitar la prescripción es un derecho del contribuyente. Muchas veces, muchas veces, pues, aparece este concepto, ¿no? De la prescripción. Todas las empresas tienen que pagar su deuda tributaria, ¿cierto? Y lo vinculan con este escenario de la prescripción. Debemos recordar que la prescripción no extingue una obligación tributaria. La prescripción lo que extingue es el ejercicio, que por el efecto del tiempo, que por la falta de diligencia de la administración, hoy ya no puede determinar la deuda, ya no puede exigir el pago y ya no puede aplicar sanciones. Ello por efecto del tiempo. Existen platos prescriptorios, cuatro años para aquellos contribuyentes que han cumplido con presentar la declaración jurada, seis años para aquellos contribuyentes que no presentaron su declaración, y diez años para aquellos contribuyentes que han retenido y percibido tributos y no han cumplido con entregarlos al fin. Recuerda que la prescripción se relaciona con el derecho de petición. Es el contribuyente que tiene que invocar, tiene que hacer uso del derecho de petición. Peticionar esta figura de la prescripción y ello debe generar una respuesta por parte de la administración. A formular consultas. Ello en función, ¿no? A estas llamadas telefónicas que muchas veces se suele hacer para establecer algunas consultas de manera puntual. No obstante, no obstante, aquí muchas veces se comete el error cuando estamos inmersos en un procedimiento contencioso. Y el contribuyente por desconocimiento dentro de sus escritos señala, ¿no? Yo cumplí con hacer la llamada telefónica a SUNAT para hacer una consulta de carácter tributario. El personal que me atendió me dijo que haga XY motivo y yo he cumplido. Entonces, tú, auditor de la SUNAT, no me puedes sancionar porque yo contribuyente he hecho lo que aquel operador me dijo vía telefónica. Falso. Recuerda que aquí estamos hablando de orientación tributaria, más no de asesoría, ¿verdad? Cuando hacemos una consulta a través, pues, del hilo telefónico a el operador de SUNAT, aquí estamos hablando, pues, de un tema de orientación, pero no estamos hablando de asesoría. Es más, si es que hacemos el ejercicio de hacer respecto a una consulta específica y hacer una llamada a los operadores de SUNAT mañana, tarde y noche, plena convicción que vamos a obtener tres respuestas totalmente diferentes respecto a la única consulta. Convencido de ello. Entonces, muchas veces este argumento es utilizado por un contribuyente cuando está a inicio en un procedimiento de reclamo y apelación. Recuerda que aquí estamos hablando de orientación más no de asesoría. La asesoría le corresponde, pues, a tu profesional contable, a tu asesora, a tu abogado. Él tiene que darte, pues, las mayores luces respecto al hecho económico que tú estás desarrollando y el impacto o consecuencias de carácter fiscal que pudiera generar. Dentro de los derechos de los contribuyentes también existe esta posibilidad de poder cumplir con la presentación de una declaración jurada sustitutoria, así como una declaración jurada rectificatoria. Sí, pues, seguramente me equivoqué, me confundí al momento de declarar una operación de venta o una operación de compra. Me asiste el derecho a presentar una declaración sustitutoria o una declaración de carácter rectificatoria. Seguramente me han determinado una deuda de carácter tributaria. En este momento no tengo la posibilidad de pago. Muchas empresas en etapa de pandemia no pudieron cumplir con sus obligaciones de carácter tributario. Existe esta figura del aplazamiento tributario y el fraccionamiento tributario. Nuestro código contempla la posibilidad de poder fraccionar nuestra deuda plazo máximo 72 meses. Es decir, estamos hablando de hasta seis años para poder fraccionar dicha acreencia tributaria. No obstante, debemos recordar que el incumplimiento de dos cuotas consecutivas o no consecutivas, ¿qué implica? Que toda la deuda se vuelve exigible. Se pierde el fraccionamiento tributario. Debemos tener bastante cuidado con ello, ¿cierto? Así como, pues, conocer, ¿no? Conocer la situación en cuanto al inicio de los procedimientos tributarios que habríamos aperturado. Por ejemplo, ¿no? Si es que hemos presentado un recurso de reclamo, un recurso apelación, tenemos el derecho, ¿no? A conocer el seguimiento, en qué situación está, si es que el expediente ya ha sido asignado, ya ha sido entregado a tal o cual asesor para que pueda proyectar la resolución, entre otros. Todo ello forma parte de los derechos del contribuyente. De igual manera, pues, estas prerrogativas son amplias por parte de la administración. Debemos recordar que la administración se encarga de la facultad de recaudación, determinación, la facultad de fiscalización, así como la facultad de carácter sancionadora. ¿Qué significa recaudación? Va a cobrar los tributos, utilizando para ello el apoyo de las entidades bancarias y los formularios de carácter virtual. ¿Qué significa la facultad de determinación? SUNAT tiene la prerrogativa de verificar la correcta determinación de la deuda tributaria. La deuda tributaria está compuesta por tributo, multa e interés. Esta deuda tributaria se puede cuantificar bajo dos escenarios, sobre base cierta o sobre base presunta. ¿Qué significa base cierta? Base cierta es tomando en consideración los propios elementos, documentación que posee el contribuyente y que ha sido puesto a disposición. Base cierta. ¿Qué significa base presunta? Habiendo sido expresamente requerido el contribuyente para que entregue, para que ponga disposición, libros, registros y documentos, aquel hace caso omiso. No entrega el abanico, legajo documentario. Ello no imposibilita la labor por parte de la SUNAT. Ellos pueden establecer la deuda, pero a partir de una presunción. Es decir, nos van a estimar, nos van a comparar con tres empresas similares a nuestro giro, a nuestra actividad lucrativa, y a partir de ello se va a obtener un promedio en cuanto a ingresos, costos y gastos. ¿Qué significa la facultad de fiscalización? Como habíamos señalado, fiscalización está asociado al concepto inspección, investigación y control del cumplimiento de una obligación tributaria. Si es que se ha determinado alguna inconsistencia, aquí surge la facultad sancionadora. Por excelencia, pues, la sanción va a ser una multa onerosa. No obstante, también existe, pues, la sanción de comiso de bienes. ¿Cierto? Toda esa mercadería es comisada y se deposita en los galpones, almacenes de la administración, internameo temporal de vehículos y los embargos, inclusive, ¿no? El elemento básico en cuanto a un embargo, el llamado embargo en forma de retención bancaria. Cuando el ejecutor coactivo, conjuntamente con el apoyo de los auxiliares coactivos, va a comunicar a todo el sistema financiero y le va a decir, oye, banco, tengo aquí a un contribuyente que ostenta una deuda exigible coactivamente. Banco coge el dinero y en vez de que vaya a la cuenta del contribuyente, va directamente a la cuenta de la administración tributaria para efecto de poder imputar esta deuda exigible en carácter coactivo. Dentro de los principales procedimientos de carácter tributario que necesariamente recoge nuestro artículo 111 del aludido código, existe cuatro grandes procedimientos que está inmerso en un negocio o una empresa. El procedimiento de fiscalización, el procedimiento de cobranza coactiva, el procedimiento contención tributario y el procedimiento no contencioso. Vamos a ver cómo se definir cada uno de ellos para poder tener mayores luces. ¿Qué significa un procedimiento de fiscalización? Debemos recordar que el procedimiento de fiscalización significa la labor de inspección, investigación y control del cumplimiento o verificación de las obligaciones tributarias. Esa obligación tributaria puede ser una obligación formal o puede ser una obligación sustancial. ¿Cuáles son las obligaciones formales? La obtención del número de RUF, emitir comprobaciones de pago, llevar libros de contabilidad. ¿Cuál es la obligación sustancial? Aquella que se relaciona con el pago del tributo. Este procedimiento de fiscalización tiene un inicio y tiene un fin. Los elementos que van a intervenir en este procedimiento de fiscalización son una carta, un requerimiento, un resultado de requerimiento y las llamadas actas. Con una carta, SUNAT presenta al auditor tributario, al agente fiscalizador que va a llevar a cabo esta actuación de revisión. Con un requerimiento, SUNAT le pide al negocio, a la empresa, que ponga a disposición libros, registros, documentos, contratos para poder verificar la correcta determinación de la obligación tributaria. Con el documento acto administrativo llamado resultado de requerimiento, aquí el auditor tributario va a dejar constancia de que el contribuyente exhibió o no exhibió, presentó o no presentó esa información que ha sido expresamente requerida, que ha sido expresamente solicitada. Y como el documento llamado acta, en este caso, ¿no? La administración lo utiliza para poder recepcionar libros, recepcionar documentos, recepcionar información contable, económica, financiera, que posteriormente va a ser analizada, que posteriormente va a ser merituada. Debemos recordar que todo procedimiento de fiscalización se inicia con la notificación de dos actos administrativos. Se tiene que notificar la carta y se tiene que notificar el requerimiento. Y todo procedimiento de fiscalización culmina, concluye con la notificación de una resolución de determinación que es el resumen del trabajo realizado por parte del auditor de la ciudad. Procedimiento inicia con carta y requerimiento y culmina con una resolución de determinación. Información común a todos estos documentos es que ellos, pues, tienen que dejar constancia, información, nombre del negocio, la empresa, RUV, domicilio fiscal, fecha, firma del responsable de la suscripción de dichos documentos. Cuando se habla del procedimiento de fiscalización, nuestro código tributario enfatiza estos tipos de fiscalización. La llamada fiscalización definitiva, cuyo plazo es de un año, la fiscalización parcial, cuyo plazo es seis meses, y la fiscalización parcial electrónica, cuyo plazo es treinta días hábiles. ¿Qué duda cabe, pues, que en etapa de pandemia ha resultado imposible efectuar una fiscalización definitiva, así como una fiscalización parcial? ¿Por qué? Porque la naturaleza de esta actuación generaba desplazamiento. La naturaleza implicaba que el agente fiscalizador se apersonaba al domicilio fiscal del contribuyente para efecto, pues, de pedir, requerir información que era analizada meritoria. Hoy por hoy, pues, en etapa de pandemia ello no se pudo cumplir. Pero nuestro código tributario sí recogía la posibilidad de una fiscalización parcial electrónica, que ha sido la que se ha seguido señalando. En este caso, se ha continuado efectuando en etapa de pandemia. Y ello, pues, en términos simples, se inicia con la notificación en el buzón electrónico de un contribuyente de una carta a una liquidación preliminar. Se le da un plazo, se le da un plazo de diez días hábiles al contribuyente para que presente sus descargos también vía mesa de parte virtual. El auditor dentro de la comodidad de su casa y en trabajo remoto recibe dicha información, la descarga, la analiza, la meritúa, y tiene veinte días hábiles para pronunciarse respecto a la razonabilidad de dicha documentación. El plazo de esta fiscalización parcial electrónica es treinta días hábiles. Antes, definitiva, un año. Parcial seis meses, hoy, parcial electrónica, treinta días hábiles. Deuda cabe, pues, que lo que más enfatiza hoy por hoy la administración es esta actuación de fiscalización parcial electrónica, porque también le sirve para poder determinar de manera mucho más rápida una eventual deuda tributaria. Veamos ahora este segundo procedimiento, el procedimiento de cobranza coactiva. El procedimiento de cobranza coactiva se inicia con la notificación de la llamada REC, resolución de ejecución coactiva. Este acto administrativo es iniciado por el ejecutor coactivo, teniendo como el apoyo a los auxiliares coactivos. Para que surja esta REC, ya hubo, ¿no? Ya hubo de por medio órdenes de pago, comunicaciones anteriores. Sin embargo, pues, el contribuyente, el contribuyente no ha tenido voluntad para poder cumplir dichas, dichas obligaciones. En ese sentido, esta, este procedimiento de cobranza coactiva, con la notificación de esta REC, resolución de ejecución coactiva, se le otorga un plazo adicional, un plazo extemporáneo de siete días hábiles al contribuyente, para efecto de que pueda cumplir con esta deuda exigible coactivamente. De lo contrario, se va a activar cualquier medida de embargo. Y la modalidad de embargo que se establece es el embargo en forma de retención bancaria, el embargo en forma de inscripción. El más utilizado es el embargo en forma de retención bancaria que surge, ¿no? Cuando se le comunica a todo el sistema financiero, la existencia de esta deuda exigible de carácter coactiva para que el banco coja ese dinero dirigido a tal empresa que mantiene una deuda coactiva y en vez de que vaya a las cuentas de la empresa, lo direccione directamente a las cuentas de la administración tributaria. Otra modalidad de embargo que suele ser utilizado también a partir de la cuantía es el embargo en forma de inscripción. ¿Ello cómo acontece? Se le comunica ante registros públicos, se detecta que el contribuyente mantiene pues un bien inmueble, ¿cierto? Se comunica vía registros públicos, se inscribe, ahora a nombre de la administración, la administración hace una tasación, procede al remate del inmueble, cobra su dinero, si es que hay un remanente lo entrega al contribuyente, embargo en forma de inscripción. Tenemos también como procedimiento tributario el llamado procedimiento contencioso. ¿Y qué significa pues este procedimiento contencioso tributario? Aquí podríamos señalar este concepto. Contencioso en términos simples significa controversia, litigio, pelea, litigio. En ese sentido, cuando el contribuyente no está de acuerdo con un acto administrativo que ha sido expresamente notificado por parte del agente fiscalizador, no está de acuerdo con la resolución de determinación, no está de acuerdo con aquella resolución de multa, se va a iniciar el procedimiento contención. Ello a partir de, se va a iniciar un acto reclamable, que sería la resolución de determinación. Se va a reclamar ante quién? Ante la SUNAT. La SUNAT va a emitir una resolución de intendencia. Esa resolución de intendencia seguramente va a ser infundado. El recurso de reclamo, planteado por el contribuyente, resulta infundado. Todavía nos asiste el derecho a interponer el recurso de apelación. La apelación se presenta ante el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal tiene doce meses para resolver esa apelación y va a emitir como acto administrativo su llamada RTF. Resolución del Tribunal Fiscal. Si es que el fallo de la RTF indica confirmar la deuda tributaria, significa que el contribuyente ha perdido. Todavía le asiste el derecho de presentar una demanda contencioso administrativa en la sede judicial. Ahora bien, habíamos mencionado que el procedimiento de fiscalización definitiva, plazo, un año. El plazo que tiene SUNAT para resolver el recurso de reclamo, nueve meses. El plazo que tiene el Tribunal Fiscal para resolver el recurso de apelación, doce meses. Y el plazo más menos que tiene el Poder Judicial para resolver una demanda contencioso administrativa o oscila como mínimo en cinco años. Un año de fiscalización, nueve meses de reclamo, doce meses de apelación y cinco años vía demanda contención administrativa. Estamos hablando un promedio de ocho años de un expediente que estaría esperando una respuesta firme. Antes no se puede exigir, ¿cierto? Esa deuda no podría ser exigible hasta que no exista un pronunciamiento de carácter definitivo. Ahí está muchas veces, ¿no? Las demoras, la sobrecarga procesal, procedimental, que dilata una respuesta de carácter oportuno y que también, pues, repercute ello en el Estado, ¿no? Porque al no tener una sentencia firme, no se puede cobrar esa deuda tributaria, ¿cierto? Y no se genera mayor recaudación. Aquí está lo que habíamos señalado, el recurso de reclamo se va a presentar ante la SUNAT dentro del plazo de 20 días hábiles de haber recepcionado la resolución de determinación. SUNAT tiene para resolver nueve meses. Una vez que hemos recibido la resolución de intendencia de reclamos, tenemos 15 días hábiles para formular nuestro recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal tiene para resolver 12 meses. También existe este remedio procesal de queja que debe ser utilizado por parte de los contribuyentes cuando se detecta la vulneración a un debido procedimiento. Por ejemplo, ¿no? El contribuyente está plenamente informado que le van a revisar el tributo IGB correspondiente al año 2020. Él está informado que le van a revisar IGB del año 2020. Sin embargo, el auditor tributario por abuso y exceso no solamente le revisa IGB, también le revisa impuesto a la renta. Y no solamente le revisa el año 2020, también le revisa el año 2021. Ante esa vulneración al debido procedimiento, cabe interponer este remedio procesal de queja. La queja se eleva, se presenta directamente ante el Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal tiene 20 días hábiles para emitir pronunciamiento. Fundada o infundada este remedio procesal de queja. Si el procedimiento contencioso significaba controversia, el procedimiento no contencioso, aquí no hay controversia, no hay litigio, no hay pelea, no hay litigio. Principalmente, ¿no? Este procedimiento se relaciona cuando se tramita una solicitud de devolución por concepto de pago indebido o por concepto de pago en exceso. Imagínate el ejemplo típico de un pago indebido. Este contribuyente, este contribuyente debe, debe, se me ocurre IGB, IGB 10.000 soles. Pero por error o omisión, en vez de pagar IGB 10.000 soles, paga impuesto a la renta 10.000 soles. Estaba obligado a pagar IGB, pero por error pagó impuesto a la renta. Es un ejemplo típico de un pago indebido. ¿En qué se diferencia de un pago en exceso? En el mismo ejemplo, este contribuyente debe IGB 1.000 soles y al momento de realizar el pago, por error o omisión, consigne el tributo IGB, pero en vez de poner 1.000 soles, se eleva un cero y pone 10.000 soles. Aquí estamos hablando de un pago, de un pago en exceso. Ambos, tanto el pago indebido como el pago en exceso, existe esta posibilidad de poder ventilar nuestro derecho a presentar nuestra solicitud de devolución. Hoy por hoy ya se habla, ¿no?, del expediente electrónico de solicitud de devolución. Y aquí estamos inmersos ante un procedimiento no contencioso. En ese sentido, al hablar de este procedimiento no contencioso, aquí no hay controversia, no hay litigio, no hay pelea. Específicamente, este monto, este monto, una vez que también ha sido analizado, pago indebido con exceso, procede la devolución, generalmente a través de un cheque no negociado. Cuando se habla, pues, del término de un procedimiento de fiscalización, generalmente se incurre en las llamadas infracciones de carácter tributario. Una infracción es la vulneración a una norma de carácter fiscal. Una infracción siempre se va a determinar de manera objetiva. Aquello que se detecta es aquello que se sanciona. No obstante, la conducta infractora puede generar una sanción. La sanción por excelencia es pecuniaria, es onerosa, es de carácter administrativo. Y los tipos de sanciones que recoge nuestro código son, entre otros, multa, comiso, internamiento temporal de vehículos, el cierre de establecimiento, la suspensión de licencias, o la colocación de carteles. Nuestro código tributario específicamente señala dentro de su articulado estas infracciones. Desde el artículo 173 hasta el artículo 177. Estas son las infracciones relacionadas con una obligación formal. El hecho de una infracción relacionada con inscripción en el RUF está tipificado en el artículo 173. Infracción vinculada con comprobandes de pago en el artículo 174. Infracción relacionada con llevar libros y registros contables en el artículo 175. Infracción relacionada con declaraciones juradas en el artículo 176. Infracciones que surgen como un procedimiento de fiscalización previstas en el artículo 177. Y aquello que se relaciona con el incumplimiento del pago de la obligación tributaria. Incumplimiento del pago de la deuda tributaria. Esta deuda tributaria está compuesta por tributo, multa e interés. Todo ello tipificado en el artículo 178 del código tributario. Esta base legal expresamente nos establece el numeral 1 del artículo 178. Cuando se determinan reparos tributarios sancionados con el 50% del tributo del tributo omitido. Ahora bien, si bien es cierto pues la infracción se relaciona con términos de carácter administrativo, cuando ya estamos hablando pues de un perjuicio al Estado, ¿cierto? Condolo, astucia, ardit, aquí ya se habla pues de un acto de defraudación tributaria. Este acto de defraudación tributaria, ¿qué implica? Si la infracción sanciona en términos administrativos, el delito en materia penal. La ley penal tributaria nos habla pena privativa de libertad de dos a cinco años para aquellos contribuyentes, negocios, empresas que no hubieran anotado operaciones de ingresos en los libros y en los registros contables. De dos a cinco años para aquellos que han efectuado anotaciones, asientos contables, nombres o datos falsos en los libros y en los registros de contabilidad. Aquellos que destruyan u oculten total o parcialmente los libros y registros contables o los documentos relacionados con la tributación. No, que duda cabe que siempre en el mes de diciembre, en el mes de diciembre incendio, se destruyen, todo se pierde, se pierden los libros y registros contables, ¿verdad? Pena privativa de dos a cinco años cuando se detecta, ¿no? Que ello pues ha sido efectuado con dolo, astucia, ardiz, ¿no? Desaparecer toda la información de carácter, de carácter tributario. La norma también nos señala pena privativa de dos a cinco años, el que a sabiendas proporciona información falsa, con ocasión, pues, del trámite de inscripción para poder obtener el número de RUC, así como para obtener alguna autorización relacionada con documentos o comprobantes. Aquí, pues, es importante señalar porque muchas veces existen las llamadas empresas fantasma, empresas cascarón, estas empresas que solamente se constituyen con el ánimo, con el objetivo de poder generar la obtención de un número de RUC y librar de manera indebida operaciones por hechos no reales, no fehacientes, no fidedignos, ¿no? Entregar supuestamente documentos a terceros para que aquel lo anote y reconozca un monto por concepto de costo gasto y que a su vez le sirva para el ejercicio del crédito del crédito fiscal. La pena privativa se incrementa de cinco a ocho años para aquel que oculta total o parcialmente bienes, ingresos, rentas o consigne pasivos total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar. Aquí entra a tallar, ¿no? Aquel que oculte bienes, ingresos o consigne, en este caso, información falsa, información errada. Aquel que no entregue al acreedor tributario, en este caso a la administración, el monto de las retenciones y percepciones de tributos dentro del plazo establecido, ¿no? Empresas que retienen por concepto de renta de cuarta categoría a terceros que le han girado recibos por honorario. Empresas que retienen renta de quinta categoría a sus propios colaboradores que tienen bajo trabajo de dependencia planilla electrónica. Le han retenido por renta de cuarta, le han retenido por renta de quinta, ni siquiera el dinero de la empresa, el dinero del colaborador. Le han retenido y no han cumplido con entregarlo a la administración tributaria. Delito de cinco hasta ocho, hasta ocho años. De cinco hasta ocho años, aquel que confeccione, obtiene, vende o facilite a cualquier título comprobantes de pago, facturas, guías de remisión, notas de débito, notas de crédito, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de delitos tipificados en la ley penal, en la ley penal tributaria. En ese sentido, este concepto se relaciona con las llamadas facturas falsas, las facturas de favor, las operaciones no reales. Ojo que este dato nos señala a aquel que confecciona, a aquel que obtiene, a aquel que recibe, a aquel que lo vende, a aquel que le facilita, inclusive a cualquier título oneroso o gratuito, una factura falsa, una factura por un hecho económico que no se ha realizado, por un hecho económico que no ha acontecido, o que le entregue una nota de débit, nota de crédito. Recuerda que las notas de débito y crédito no son consideradas comprobantes de pago. La nota de débito se emite por concepto de comisiones, intereses y ajustes de precios. La nota de crédito se emite por concepto de anulación, descuento, devolución. La nota de débito incrementa el monto de tu factura. Nota de crédito reduce el monto de tu factura. Si es que estos documentos, estos comprobantes se han obtenido y se relacionan con un hecho económico que no es real, que no es fehaciente, que principalmente se grafica, ¿no? Cuando no hubo la entrega de un bien, no hubo la prestación de un servicio, no existe el cliente o no existe el proveedor. De cinco a ocho años. La pena se incrementa de ocho a doce años a aquel que obtiene exoneraciones, inafectaciones, reintegros, saldos a favor, compensaciones, devoluciones, ¿cierto? Y de alguna manera simulando la existencia de ellos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquel que ha obtenido una devolución, un incentivo, utilizando para ello operaciones falsas. Lo peor que puede pasar. Aquel que simule o provoque estados de insolvencia patrimonial, que imposibiliten el cobro de tributos. ¿Qué ha pasado con muchas empresas que en etapa de pandemia se acogieron, entre comillas, a la suspensión perfecta de labores, ¿no? Y que de manera paralela desampararon a sus trabajadores y tramitaron la obtención de un número de RUC por la misma actividad que desarrollan por el mismo giro y en el mismo domicilio fiscal, ¿cierto? Aquí se evidencia, ¿no? Todo el ánimo de desproteger a los colaboradores de la primera empresa, seguramente declararse en quiebra para no pagar ninguna deuda pendiente y a su vez emerger una nueva empresa con un nuevo RUC limpio aparentemente y continuar las mismas operaciones habituales, desde el tributario de 8 a 12 a 12 años. Veamos ahora algunos impactos fiscales relacionados en virtud a un pronunciamiento de carácter tributario. Habíamos señalado, pues, que la autoridad, en este caso el tribunal fiscal, es aquel que va a resolver la controversia que surge entre el contribuyente y la administración. Entonces, el tribunal fiscal, pues, es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas que va a resolver, reitero, esa controversia entre el negocio, la empresa y la SONAR. El acto administrativo que emite el tribunal fiscal se llama RTF. Esta RTF, la número 7090 de la Sala 4 del año 2017, es bastante didáctica porque nos da las pautas cómo el tribunal fiscal, pues, va a iniciar un procedimiento de infección, investigación y control a la masa de contribuyentes. Y específicamente surge cuando detecta posibles inconsistencias. Entre ellos, ¿no? La SONAR ha observado diversas compras por lo que afecto de sustentar dichas operaciones y el crédito fiscal le ha requerido a este negocio, a esta empresa, al sujeto fiscalizado, sustentar la realización, la naturaleza y la cuantía de cada operación económica. Es decir, SONAR le ha pedido el sustento documentario de cada una de las operaciones que han sido anotadas, registradas por parte del contribuyente. Y específicamente, ¿qué suele pedir la SONAR a un negocio, a una empresa, para poder sustentar origen, procedencia de cada hecho económico? Le dice, la SONAR requirió al contribuyente responder por escrito. Uno, indicar el destino de los bienes adquiridos a los citados proveedores. Es decir, esos bienes o mercadería, ¿para qué fin lo has obtenido? ¿Cierto? Primer escenario. Segunda solicitud de parte de SONAR. ¿Cómo se vinculó con dichos proveedores? ¿Por intermedio de quién o por qué medio? ¿Cómo fue el contacto con ese probador? ¿De manera escrita? ¿De manera verbal? ¿De manera telefónica? ¿Qué medio? ¿Ello qué implica? Que la SONAR duda que el negocio o la empresa haya tenido algún contacto con el proveedor. ¿Cierto? Y esta capacidad de duda, ¿por qué surge? Porque muchas veces, pues, existen empresas que nunca han tenido contacto con este proveedor. Que solamente han recibido un comprobante por una operación no real. El auditor presume que tu operación es falsa, que tu operación nunca se llevó a cabo. Por eso que te está trasladando la carga probatoria. ¿Por qué? Porque si tú afirmas que tu operación que te está sustentando costo, gasto y crédito fiscal es real, entonces, tienes medios para poder demostrar de qué manera te has vinculado con tal o cual proveedor. Si es que hubo cotización, presupuesto, proforma, orde, compra, guía de remisión remitente, guía transportista, cheque, voucher de depósito, transferencia bancaria, movimiento en el registro alimentario permanente, registro de costos, entre otros. Ese tipo de vinculación se está pidiendo el auditor de la SONAR. Adicionalmente, se solicitó a otras empresas, a otras personas de los mencionados proveedores, mediante cómo hubo cotizaciones, presupuestos, proformas, si la cotización se relaciona con los productos en materia de compra, debiendo exhibir inclusive los originales y proporcionar copia fotográfica de lo mismo. ¿Por qué? Porque presume, reitero, que tu operación nunca se ha llevado a cabo. Adicionalmente, si es que se ha efectuado, si es que se ha efectuado, en este caso, compras a los proveedores, ¿existen órdenes de compra? Si es que hubo órdenes de compra, ¿quién lo elaboró? ¿Quién lo suscribió? ¿Quién lo autorizó? ¿Sobre la base de qué documentos elaboraron? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no? Muchas veces, al no existir una orden de compra o existir sin tener una rúbrica, eso le genera dudas a SONAR. Y dice, no, esta orden de compra nunca se utilizó. Esta orden de compra es traguada. Lo han hecho sobre el momento. Por eso, aquí no hay políticas de control interno. No permite demostrar que efectivamente estos bienes llegaron al negocio, ingresaron al almacén, formaron parte del proceso productivo, ya sea para la venta, para el consumo. Eso es lo que estaría desconociendo por parte del agente fiscalizador. Por eso, ¿qué más te pide SONAR? Indicar por escrito si se firmaron contratos o adendas con los proveedores, desde el caso proporcionar los originales y la copia. Debemos recordar, pues, que en términos del Código Civil, un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿no? Que somete a obligaciones y derechos a las partes intervinientes. En ese sentido, no quiere decir, ¿no?, que yo voy a demostrar que mi operación es real, SONAR, aquí están mis 500 contratos. Mi operación es real, falso. El contrato es un punto de partida, ¿cierto? Pero el contrato puede decir, ¿no?, en una cláusula, que la empresa A se obliga a suministrar 100 cajas a la empresa B cada fin de semana. Eso es lo que dice el contrato. Pero ello no demuestra por sí solo que efectivamente se entregó esas 100 cajas. Si salió de la empresa A las 100 cajas, se ingresó a la empresa B las 100 cajas. El contrato es un punto de partida, pero ello también tiene que tener la correlación que efectivamente esta operación es real, este asiento. También se suelen solicitar si los bienes adquiridos fueron recogidos por el personal. De ser así, identifiquemos nombre, apellido y cargo de dichas personas. Si es que son tus colaboradores en planilla electrónica, demuéstrame quién participó, él firmó, él rubricó, él autorizó. Si es que fue un tercero con RH, demuéstrame. Dame el grado de vinculación. Porque reitero, ZUNA presume que este hecho económico nunca se ha llevado a cabo. Indicar quiénes se encargaron de revisar las facturas de los proveedores que coincidan con las órdenes de compra en cuanto a la cantidad y al precio. Quién se encargó de hacer el matching de la verificación, contrato, cotización, presupuesto, guía de remisión, factura, con cheque, voucher de posto, medio de pago. Muchas empresas, pues, solamente el dueño, el dueño compra, vende, cobra, paga. Él en su desorden se entiende. Pero tributariamente, ZUNA te va a pedir el gasto documentario. Tú no le puedes decir, Oye, ZUNA, yo soy un pequeño emprendedor, soy un mediano contribuyente, yo no tengo cotizaciones, presupuestos, proforma, guía, no tengo nada. Debemos recordar que en términos tributarios, la norma no empatiza que solamente los principales contribuyentes deben presentar y poner a la disposición de la ZUNA factura, cotización, presupuesto, proforma, orden de compra, guías, cheques, transferencias, entre otros. En ninguna parte de la norma tributaria se consigna ello. La nombra habla en términos generales. Los negocios, las empresas. Recuerda que la carga probatoria, ¿en quién recae? La carga probatoria siempre recae en el negocio. La carga probatoria siempre recae en la empresa. Es la empresa que se ha visto beneficiada utilizando, anotando, deduciendo un costo, un gasto y haciendo uso del ejercicio de un crédito fiscal. Entonces, aquel que esté en mejor posición de demostrar quién va a ser, el contribuyente. El contribuyente tiene que ser lo suficiente diligente o tener la asesoría, ¿no? Tener la asesoría de su contador tributario, de su abogado tributarista, que le diga, oye, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que la SONAT exige cuando está fiscalizando. Y si es que no lo tenemos, de manera preventiva, se corrige, se subsana, para efectos de que esa sustanación sea voluntaria. Si es que nos acogemos a una sustanación voluntaria, el régimen de gradualidad en cuanto a una multa disminuye. Pero, si es que ya estamos inmersos en una fiscalización, aquí ya no se habla de sustanación voluntaria. Aquí se habla de subsanación inducida. Y aquí, pues, el régimen de gradualidad ya no le resulta tan favorable al contribuyente. Punto ocho, que suele pedir SONAT a los negocios, a las empresas, demuestra el ingreso de los bienes adquiridos a su almacén, para lo cual debe proporcionar originales y copias de las notas de recepción de mercadería, partes de ingreso o traslado de mercadería, tardes de existencia, inventarios físicos y otros medios de control. Este punto no suele ser cumplido por la gran mayoría de exportadores o potenciales exportadores. No tienen ese tipo de información. Por ello, que cuando están inmersos de un procedimiento de fiscalización, la SONAT le desconoce la operación, le desconoce el costo, el gasto y el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque no tienen esa documentación mínima, indispensable o indicios razonables que sirvan para poder demostrar la fehaciencia de este hecho económico. ¿Qué más le pide su plata a un contribuyente? Indícame por escrito cómo fueron trasladados los bienes adquiridos. Exíbeme la guía de remisión remitente. Exíbeme la guía de remisión transportista con su copia. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, ¿no? Llegó esta mercadería. ¿Y quién? ¿Cómo llegó la mercadería? Ah, me lo trajo mi proveedor. Te lo trajo tu proveedor. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo llegó? Hubo un documento. ¿Quién recibió la mercadería? Aquí están mis 100 guías de remisión. Guía de remisión que no consigna motivo de traslado, que no dice fecha de emisión, no dice fecha de inicio, no dice la cantidad detallada de los bienes, no consigna el peso tique de balanza, no consigna datos de transportista, no hay firma y sello de recepción. Eso ve el auditor. ¿Qué juicio profesional va a tener? Oye, mira, ¿sabes qué? Esta operación es falsa. Aquí no se evidencia que se hayan recibido bienes, tal como fluye de la guía de remisión remitente, de la guía de remisión transportista. Punto 10. Es indicar cómo se estableció el pago de cada una de las facturas, exhibiendo los medios de pago utilizados, y de ser el caso, cuáles encontrarían pendientes de cancelación. Aquí la SONAR nos está diciendo, oye, empresa, tú tienes que ser diligente. Por cada operación, por cada comprobante de pago, tu medio, tu cancelación, tu cheque, tu voucher de depósito, transferencia bancaria. ¿Por qué? Muchas veces, ¿no? En fiscalizaciones, ¿qué visualizábamos? La empresa tenía, ¿no? Un cheque por 50.000 soles. Y le decía a la SONAR, oye, SONAR, con este cheque de 50.000 soles, he pagado estas 20 facturas. Y la sumatoria de las 20 facturas era 48.000 soles. Y 2.000 soles reingresaba al fondo FIF. SONAR dice, oye, pero aquí no hay una prueba plena. No hay una prueba plena que este monto de 50.000 soles hayas cancelado todas estas facturas. ¿Cierto? Tú tienes que mostrarme. ¿Por qué? Porque en el voucher de depósito no aparece el número de las facturas. Simplemente aparece el importe. En el cheque, en el cheque se puede vincular. ¿Cierto? Pero no aparece el número de comprobante de pago. ¿Cierto? Cuando hay una transferencia, ahí sí, se puede detallar vía glosa. Por eso que te mencionaba, la idea de la administración es que cada operación hecho económico se cumpla por relación. Nosotros sabemos que de acuerdo a la ley de bancarización se tiene que necesariamente cancelar para efectos de hacer uso del ejercicio de costo, gasto y crédito fiscal. Las operaciones mayor a 1.000 dólares o 3.500 soles necesariamente tienen que ser canceladas utilizando medio de pago. Cheques, voucher de depósito, transferencia bancaria, tarjeta de débito, crédito, entre otros. Sin embargo, ya se dio por delegación de facultades esta prerrogativa de que el monto de 1.000 dólares se reduzca a 500 dólares y su equivalente 2.000 soles, ¿no? Ya se dio la ley de facultades. Pero todavía falta que esto se apruebe vía decreto legislativo. ¿Cierto? Pero la consigna está, ¿no? Imagínate, necesariamente, pues, todo va a tener que ser bancarizado, ¿no? Cuando se llegue a aprobar 500 dólares y su equivalente 2.000 soles, todo plenamente bancarizado y también, pues, va a servir para que la administración tenga pleno conocimiento de estos hechos económicos. Punto 11. Presentar las cotizaciones, proformas, presupuestos que acredite bajo qué condiciones y precios se contrató los bienes adquiridos. Aquí no se le puede argumentar, no, Zunad, en mi caso, yo soy emprendedor, no hago cotizaciones, presupuestos, proformas. Sí es lo que pide la ANU tributaria y es lo que nos va a servir a nosotros como contribuyentes para poder demostrar la paciencia de una operación. ¿Qué más te pide Zunad? Cualquier otra documentación sustentatoria que permita acreditar la paciencia de una operación. Este concepto aguanta todo. Adicionalmente, cualquier elemento que tú, contribuyente, tengas y que te permita sustentar que efectivamente esa mercadería llegó a la empresa, ingresó al almacén y una vez que estuvo en el almacén estuvo disponible para la venta, para el consumo, para el proceso productivo. Si es que no hay ese tipo de documentación mínima indifensable o indicio razonable, este hecho económico no te va a servir para poder sustentar costo, gasto, crédito fiscal ni para poder tramitar ninguna solicitud de devolución, saldo a favor o materia de beneficio. Ante este hecho económico, ¿cierto? ¿Qué se dijo en el tribunal fiscal? Que para sustentar el crédito fiscal no basta que se cuente solamente con el comprobante de pago. No, ¿cierto? Necesariamente tiene que demostrarse con indicios razonables. Adicionalmente, ¿qué ha dicho el TF? Que son los negocios, que son las empresas que tienen que mantener un nivel mínimo indispensable de elementos de prueba que acrediten que los documentos que sustentan sus operaciones correspondan pues a hechos económicos reales, fehacientes y fidedignos. Asimismo, asimismo, las operaciones se tienen que sustentar con documentación que acredite la recepción de los bienes, su ingreso al Almatén, el traslado de los mismos a través de la guía de remisión tratándose de operaciones de compra de bienes. Y lo mismo pasa, y lo mismo pasa por el tema de servicios, con indicios razonables, con cotizaciones, presupuestos, proforma, ¿cierto? Muchas veces las empresas anotan recibos por honorarios electrónicos, GLOSA, servicios administrativos, servicios múltiples, servicios varios, importes 10 mil soles, 20 mil o 30 mil soles, y el único medio probatorio que tienen es el recibo por honorario electrónico. Tiene que haber un informe, un dictamen, una cotización, un cheque, un bóxer de depósito, indicios razonables, ¿por qué? Porque la SONAD puede presumir que ese recibo por honorario simplemente fue girado y no se prestó servicio algún. De igual manera, las facturas o los comprobantes de pago y su anotación en el registro de compras, ello también por sí solo no acredita que una operación sea real, es un error típico que se mantiene de larga data. En nuestra época como auditor de SONAD y como asesor en el tribunal fiscal, ese era un argumento recurrente de las empresas, ¿no? Mi operación es real porque está anotado en mi registro de compras. Mi operación es real porque aquí tengo mi factura. Si estamos revisando que la sola exhibición del comprobante de pago y la anotación en el registro por sí solo no acredita, tiene que haber documentación mínima indispensable, así como indicios razonables que permitan alimentar el juicio profesional de la administración para establecer que el hecho económico resulta veraz, resulta fehaciente. Entonces, pues, una vez analizado este criterio por parte del tribunal fiscal, concluyó que el negocio o la empresa no proporcionó ni exhibió medios probatorios que sustenten de manera real, de manera fehaciente, estas adquisiciones anotadas en su registro de compras. por ello, no presentó cotizaciones, presupuestos, proformas, guías de remisión, parte de ingresos al maten, tardes, entre otros, y de la fiscalización que se realizó no sustentó la fehaciencia de sus compras, cierto, pues, pese a haber sido requerido, no cumplió con ello. Por tanto, ¿cómo concluyó el tribunal fiscal esta fiscalización? Corresponde mantener el reparo, es decir, desconoció todas las facturas, desconoció el ejercicio del crédito fiscal, con incidencia, este reparo tiene incidencia en dos tributos, incidencia en el IGB por el desconocimiento del crédito fiscal, incidencia en el impuesto a la renta, porque también te va a desconocer el costo y el gasto. Y a ello le sumamos la resolución de multa que se tipifica el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, sancionado con el 50% del tributo omitido. ¿Todo por qué? Porque la empresa no fue diligente, no tuvo la asesoría oportuna de saber cómo se sustenta de manera tributaria un hecho, un hecho económico. Entonces, hasta aquí nuestra participación y dejamos abierto a las dudas y consultas que tengamos oportunos realizar. Muchas gracias por su audiencia. Y bueno, ahora bien, vamos a dar pase a la primera pregunta. Viene por parte de José. Con respecto al pago de la cuenta mensual de la renta, si un importador me transfiere en enero 2022 un adelanto de 5 mil dólares para una exportación futura, en junio ya se debería facturar y pagar rentas por ese anticipo, ¿cómo se maneja eso en el comercio exterior? Por el tema de los anticipos, por el tema de los anticipos, nace la obligación de emitir un comprobante de pago. Un anticipo nace la obligación de emitir un comprobante de pago para el nacimiento del IGB, no por el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque el anticipo no genera la disposición directa de ese dinero, ¿no? Todavía no se han transferido riesgos y beneficios. Existe una norma internacional de contabilidad, la NIS 15, que nos regula específicamente el tratamiento de los ingresos. El anticipo todavía no genera obligación pago de la renta, pero sí genera obligación pago IGB. Pregunta ¿por cuánto es obligatorio la bancarización en soles y dólares? Por el tema de la bancarización, todavía está vigente mil dólares y tres mil quinientos soles. El monto de quinientos dólares y su equivalente dos mil soles se ha dado a través de delegación de facultades, pero para que surta efecto, tiene que darse el decreto legislativo, lo cual a la fecha todavía no se ha realizado. Es por ello que todavía nos seguimos manejando bajo norma expresa mil dólares y su equivalente a tres mil quinientos soles para poder sustentar costo, gasto y ejercicio de crédito fiscal. Ojo que el cumplimiento de la ley de bancarización específicamente se relaciona para costos y gastos, más no para los ingresos. Y aquí sí podríamos agregar que también se vincula con los mutuos minerarios y los préstamos, ¿no? En cualquier importe que sea relacionado con un préstamo, el monto siempre va a tener que ser bancarizado. Ok, aquí menciona Alejandro Ávila que nos dice, desde el punto de vista de entidad tributario, si abro una empresa en extranjero para distribuir mis productos. Si es que tenemos la posibilidad, a ver, nosotros tenemos las llamadas rentas de fuente peruana y las rentas de fuente extranjera. Renta de fuente peruana son todos los movimientos, ingresos que percibe la empresa debidamente constituida en nuestro país. Ha obtenido su número de RUB. Si aperturamos un negocio en el exterior, ¿cierto? La empresa tiene que acumular no solamente los réditos que obtiene a nivel país, va a traer las rentas del exterior y lo va a acumular en su declaración jurada anual que se presenta a la SUNAT, ¿no? Dicho sea de paso, la declaración jurada del periodo 2021 se empieza a presentar ya a partir de marzo 2022. Ok. Pregunta por parte de Pedro Saldariaga. ¿La facturación por servicio de intermediación a una empresa extranjera es sin IGB? Toda facturación que se realice al exterior no aplica la determinación de IGB. Aquí es un punto que tenemos siempre que analizar. Nosotros no exportamos tributos. Nuestra factura siempre sale dato valor, dato precio. Es distinto a que yo gire una factura aquí a un proveedor o a un cliente interno. Yo pongo valor mil soles, IGB ciento ochenta soles, precio total mil ciento ochenta. ¿Por qué? Porque el IGB se consume internamente vía débito fiscal menos crédito fiscal. En cambio, si es que yo voy a girar una factura a un tercero al exterior, el exterior pues, él no usa ese IGB. Más aún, en el exterior no se habla de IGB, se habla de IVA, otros términos. Entonces, cuando yo exporto, reitero, no exporto tributos. en una exportación no se paga IGB, pero sí se paga impuesto a la red. De acuerdo, tenemos una pregunta por parte de Ana que nos dice que cuenta con una empresa en Estados Unidos y quiere importar. ¿Es necesario que cuente un RUC para poder desarrollar actividades de exportación? Sería recomendable, sería recomendable, Ana, que tramites, que tramites tu RUC aquí de manera, de manera interna, de manera tal, ¿no? Que, digamos, al tú tener una empresa en el exterior, puede ser con otro número de identificación, ¿cierto? Tú estarías la empresa peruana, la empresa peruana importando, importando de la empresa del exterior y sabemos que el hecho de hacer importaciones también está sujeto pues a un tema de beneficio e incentivo de carácter tributario, ¿no? Lo ideal sería que al ya tener la empresa constituida en el exterior, hagan la importación para que goces del beneficio tributario. Recordemos una última pregunta por parte de David Vázquez, nos dice, me ha sucedido que el cliente me ha depositado el 100% del extranjero, pero mi factura depende del peso final en el almacén. Entonces, ¿también emite una factura de anticipo? A ver, aquí siempre es importante en función también a los términos contractuales, ¿no? mucho depende como habíamos señalado en la ponencia, el legajo documentario, si es que ya la empresa ha percibido el monto total de la operación, el monto total del hecho económico, entonces, la norma nos habla, ¿no? ¿en qué momento nace la obligación para emitir un comprobante de pago? Cuando se entrega el bien, cuando se ha prestado el servicio, cuando se percibe la retribución, toma lo que ocurre primero, entonces, tengo que analizar el hecho económico en particular, y no solamente el impacto en una norma tributaria, recuerda, en materia contable existe la NIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias, que también da luces a los contadores para poder establecer el momento en que yo tengo que reconocer específicamente el hecho económico, porque si no lo reconozco en un eventual procedimiento de fiscalización, SUNAT me va a imputar ingresos omitidos, ingresos no reconocidos, ingresos no declarados, y el hecho de no reconocer un ingreso tiene un impacto en el impuesto a la red. Entonces, aquí sí recomendamos el análisis de manera particular, no solamente reitero impacto tributario, va de la mano con su norma la NIF 15 de carácter contable. Simplemente, pues, el agradecimiento una vez más a PromPerú por participar de estos seminarios, de igual manera, la participación activa de los exportadores y potenciales exportadores. Es importante involucrarnos en este aspecto tributario y no delegar, no delegar directamente, pues, al contador o al abogado quien les habla ejerce a más profesiones y siempre, no siempre en nuestra época, pues, en su nadie en el Tribunal Fiscal, el empresario era el último en enterarse que no había, pues, políticas de control interno debidamente implementadas en su negocio y su empresa. Él cree que está bien, que finalmente, pues, es el ánimo de su empresario, ¿no? Generar lucro, beneficio, ganancia. Pero no debe descuidar este impacto tributario, de nada nos va a servir, pues, efectuar esa primera ansiedad de exportación si es que no tengo toda la información interna debidamente sustentada, porque ese monto que yo pudiera percibir en un ingreso en una exportación, voy a generar infracciones, sanciones y multas tributarias, que es lo que la experiencia nos dice, desincentiva al exportador. Muchas gracias por su participación y hasta una nueva oportunidad. siempre con el pueblo gobierno del Perú y hasta una nueva ¡Gracias!